Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y el vídeo que os traigo hoy pues es uno nuevo sobre Oresura. La verdad es que de este vídeo ya grabé uno pero hace muchísimo tiempo y en efecto pues yo os comenté todo lo que había en la situación y que era lo más probable de que no tuviese una nueva temporada. Igualmente fue el vídeo muy apoyado, os gustó bastante y pues obviamente una mala noticia que nos comimos porque sí que es verdad que muchas veces subo noticias pues buenas, la gran mayoría y de malas muy pocas porque obviamente no tiene gracia que te digan que un anime que tanto te gusta no vaya a tener una nueva por lo tanto no lo suelo grabar. Pero bueno, cuando me lo empuedeis mucho sí que lo suelo hacer como fue con Oresura y en efecto ahora por fin podemos chaparnos la boca porque sí que va a tener una continuación. Como bien sabemos hace 33 meses exactamente pues Oresura dejó de tener novelas ligeras y el cual la finalizó con la 13, claro, la historia no la finalizaron, la gente se preguntó por qué no continuaba pero el caso es que se quedó ahí la cosa y la verdad es que también dio bastante rabia porque el manga se quedó con 7 tomos a pesar de que le faltaba unos paros para poder tener una nueva temporada. Entonces claro, todo se quedó ahí parado, yo obviamente en el anterior vídeo que grabé que es de hace un montón de tiempo dije pues que no va a tener una nueva temporada porque todo está finalizado y el anime tiene hace, o sea, se ha tenido hace un montón de tiempo no tenía pinta de que esto fuese a continuar pero claro, cuando menos te lo esperas es cuando aparece lo que más quieres. Por lo tanto Oresura sí que va a tener pues esa última novela que les hacía falta que es el tomo 14 de las novelas ligeras la cual pues han revelado más o menos cómo puede ser la imagen la cual aparezca pues en la novela y eso también es la imagen promocional que vais a tener en mi Instagram por lo tanto si queréis verla que sepáis que aquí abajo en la descripción vais a tener el link para ir a mi Instagram y poder ver la imagen promocional el cual es una pasada la de la novela ligera la verdad es que me parece una pasada que es del propio autor me parece o de que ha llegado los dibujos de las novelas no lo sé no lo sé pero lo que pasa es que está el oficial ahí y también decir de que si queréis ver la noticia que ha comentado pues el de Oresura pues también puedes ir a mi descripción, al link, al Twitter y en el Twitter pues le he dado retweet al mensaje oficial que han dicho ellos porque como bien sabemos hay algo que no había finalizado la novela y era y te han dejado ahí con los dudas de cómo finalizará tal relación que no quiero decir en el vídeo y pues bueno ahí obviamente tiene pinta de que se va a centrar sobre todo en ese apartado en la novela por lo tanto los que hay seis fieles seguidores a la novela pues al fin van a revelar esa cosa que tanto os estaba interesando desde hace tantísimo tiempo pues que sepáis de que no voy a tener que esperar tanto porque normal cuando confirman algo suele ser un plazo extremadamente largo pero este afortunadamente no lo es lo han confirmado con mes y con año y en efecto es este 2020 en mayo cuando lo van a sacar o sea que puedes estar súper tranquilo porque dentro de poco va a venir así que también estaréis ahora muchos preguntándonos vale Víctor Uch pero va a tener su segunda temporada entonces pues yo diría que sí porque la verdad es que como ahora lo han retomado pues resulta que el manga se quedó finalizado con siete tomos al igual que la novela con trece por lo tanto como bien he dicho antes después de treinta y tres meses lo han retomado y van a sacar el tomo catorce de la novela por lo tanto ahí podría sacar el que le queda o si quieren sacar un octavo para hacer más capítulos pues obviamente ahora sí que van a tener suficiente material porque encima la novela no estaba ni finalizada alguna vez finalizan pues sí que pueden sacar una segunda temporada la cual yo creo que será definitiva pero antes yo diría que van a sacar una ova porque no solo tiene mangas respecto para la novela sino que tiene otros mangas los cuales pues podría ser perfectamente una ova la cual es lo más probable que saquen antes de la nueva temporada porque como bien digo siempre que sale un anime y después al tiempo vuelve suelen sacar una ova entre ellas y tiene perfectamente contenido para sacar una ova que es lo más probable que lo hagan en plan a lo de hola que hemos vuelto ¿sabes? con la ova pues te llaman la atención y luego pues a continuación viene la temporada de anime así que sinceramente para el anime ya mejor vamos a esperar porque para eso sí que tiene pinta de que para que volver a esperar un poco el caso es que hemos vuelto a ver que hay vida otra vez en el anime eso es muy bueno da muchísima felicidad saberlo sinceramente o sea que sinceramente chicos yo creo que ya la gente que era tan famosa tenía tantas ganas de volver a ver Oresura ya definitivamente la va a poder ver así que nada más que decir sinceramente chicos que recuerdo que todos a la imagen promocional en mi Instagram link en la descripción y el Twitter oficial de ellos o sea que le da retweet al mensaje oficial el cual lo han dicho pues también está en la descripción que está el link o sea que vosotros ya podéis estar súper tranquilos respecto al anime y la ova pero ya habrá que esperar un poco primero tienen que sacar la novela ligera a lo mejor cuando saquen ya el tomo 14 en mayo pues dirán eh pues vamos a sacar una ova al final confirmamos la confirmación del anime ¿sabes? por eso o sea poco a poco y quiero ir esperando que lo bueno es que ya tenemos algo ¿sabes? han dicho algo de que va a continuar da una señal de vida eso ya te cambia todo la forma de pensar respecto al anime o sea que vosotros tranquilos porque aquí estaré yo para informaros de cualquier cosa que vayan anunciando o sea que por eso chicos suscribíos al canal si ya estás suscrito activa la campanita porque en cualquier momento pueden decir algo y ahí estaré yo para este anime o para cualquier otro para anunciarlo nada más que decir sinceramente chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego